Vamos a colaborarle a Hurrao, vamos a colaborarle a la vereda El Volcán para que pueda volver a tener su conectividad. Pero tenemos que trabajar en tres tiempos. Uno, el inmediato, que es esta semana y la otra semana, tener los apoyos y las ayudas con la alcaldía para que ustedes puedan salir, aunque sea por la Magdalena. Dos, uno, el del puente militar, que pueda ser en un mes o en un mes y medio, que sería lo más rápido, porque eso tampoco se puede poner así de un momento a otro. A eso hay que hacerle los estribos, hay que hacer todo lo necesario. Y ya, a más largo plazo, la recuperación del puente. Tres años de estas palabras, tres años del colapso del puente, tres años de promesas rotas, tres años de incertidumbre, donde lo único cercano a una solución es el puente artesanal que hizo la misma comunidad. Que tristemente es la conmemoración de los tres años de la caída del puente. Un puente que cayó el 14 de noviembre del año 2020, por una creciente que hubo en este río Penderisco. El gobernador del momento, que es el actual todavía, nos prometió una solución en un mes y medio. Ya van tres años, dicha solución se quedó en el discurso, porque jamás se ha realizado nada. Lo único que tenemos en el momento adelantado son los estudios y diseños para un nuevo puente. De resto, lo demás está pendiente. Esperamos de que el nuevo alcalde y el nuevo gobernador estén de las manos con la comunidad, de que nos tengan en cuenta. Un puente militar, la construcción de un puente nuevo en otro lugar y una vía que comunique con la Magdalena fueron las posibles soluciones que nunca llegaron. La comunidad en vista del abandono estatal que ha sido total, nos vimos abocados a tener que construir este puente de madera, un puente artesanal hecho por nosotros mismos con esfuerzo de la misma comunidad y nos hemos desvalado con eso. En temporadas de invierno vemos el peligro, el temor de tener que pasar por esa maderita. Una solución que nos dieron se convierte en una falacia, que consiste en que nos van a hacer una vía de acceso a través de la vereda vecina, que es la vereda La Magdalena. Pero es una cosa que se hace desde el escritorio, pero que no corresponde a los hechos reales. De la alcaldía no hemos recibido ninguna ayuda, de la gobernación no hemos recibido ninguna ayuda. Nos dejaron a la deriva completamente con el problema en las manos. Esperamos de que este sí sea el momento en que se ponga la mano en el corazón y vean que la necesidad nuestra es grande. Esperamos no continuar con estas celebraciones y que continúen pasando los años y persistan estas ruinas como recordatorio del olvido estatal. ¡Por nuestro bienestar queremos el puente!